Esta es la frase central de hoy. La dijo Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque del peronismo en el Senado. Los que quieran participar de la interna del PJ, que se desafilien de unidad ciudadana. Provocador estuvo, ¿no, Pichetto? Mensaje para Cristina Kirchner. Así es. Y esta es la imagen central del día. Mira, Máximo Carlos Kirchner, primogénito de Néstor y Cristina, declarando como imputado en la causa de los cuadernos. Debajo del buzo lleva una remera con una imagen de la justicia, en forma simbólica. Ya te vamos a contar qué está pasando en esa causa que arde. Buenas noches, Mirafel. Buenas noches. Estamos acá, hace un montón que no estábamos los dos juntos. Primero las vacaciones, después Buñesquí se enfermó y acá está Vivito y Coriando. Muchas gracias a Nelson Castro, que me ha ayudado en mis días de desasosiego. Sí, ya está bien. No fue nada grave. Está perfecto. Una alergia. ¿Empieza a tener central? Empieza Tene Central. Atentos hoy, ¿eh? Y esta noche en Tene Central, un café entre Iglesias y Juan Grabois. En el cambio cultural sería algo así, como que Fernando Iglesias se tome un café con Juan Grabois. La frase la dispararon en el coloquio de ideas, en el coloquio de empresarios. Y hoy se toman el café en Tene Central. El cambio cultural es que Fernando Iglesias se tome un café con Juan Grabois. No es que se cambien entre sí, es que nos aceptemos entre sí. Los funcionarios públicos están para servir. Entonces que no hay que agradecerles absolutamente nada, porque no están haciendo nada más que cumplir con su deber cuando hacen las cosas bien. Tenemos a todo el Vaticano armando piquetes en todos lados. Pero apostamos al diálogo. Ahora, dialogar no es prometer, mentir e incumplir. La sombra que digan que no han hecho piquete. Yo vivo en la capital federal. Lo cierto es que no están cuidando ni a los trabajadores ni a los niños, digamos. En 1989 hasta el 2015 gobernó 24 de 26 años el mismo partido. El mismo partido que es el que gobernaba en el 2015, es el mismo partido del Papa también. Todo el gobierno que ha generado un clima de odio y de persecución. Hacia dónde queremos que vaya el país que nos está mirando. Cambiemos. Gracias, señor presidente. Que la voluntad de las organizaciones era manifestarse en el espacio público, con hojas populares y dejando vías alternativas de acceso. Y el peronismo te dice lo mismo, te dice, a este país solo el peronismo lo puede gobernar. Acá estamos. ¿Cuánto hace que no charlábamos? Yo, eh. Ocho días. El otro día Héctor Larrea te mandó saludos. ¿Cómo estás? El enfermo que te adoramos. Este día es cumpleaños. 80 años. Qué grande, Héctor. Sí. ¿Qué pasa con Moyano y la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Moyano y la iglesia? Sí. ¿Qué te dicen en la iglesia? Si alguien viene y me pide... A ver. Cualquiera, cualquier feligrés que venga y me pida una misa porque se encuentra en una situación complicada, se le da. Y eso siempre fue así. Eso lo dicen frente a los micrófonos. Claro. Lo que no siempre fue así es que vos le das una misa a un feligrés y es un escenario a la calle. La basílica de Luján. Exacto. Templo más importante. No, la podés hacer en la basílica adentro, a puerta cerrada, con la familia Moyano y sus amigos y otros dirigentes políticos, si querés, pero que no tenga... No fue un acto. No tenga un comunicado al episcopado, por ejemplo. Bueno, todo lo que ya sabes. El presidente del episcopado ojea... ¿Sabía el Papa? ¿Vos estuviste afuera? Tuviste más tiempo, afuera de acá del canal. Sí, estoy trabajando. ¿Sabía el Papa o no sabía el Papa? Yo entiendo que el Papa... No hubo una comunicación oficial del obispado a Roma avisando que esto iba a pasar. No lo hubo. Pero sí, los obispos saben lo que piensa el Papa y por eso actuaron como actuaron. Le leen el pensamiento. Saben, lo escucharon. Lo escucharon hablar. No hay zona liberada. Porque también hay quienes me dicen que hay como... No, no puede haber habido zona liberada porque... Ayer teníamos un poco dando vueltas para explicar esto. Esto fue así. Quien primero hace el acercamiento entre los Moyano, el PJ, K, digamos, y la Iglesia es Ricardo Piñanelli, el secretario general de Esmata. Sí. Es el que habla con el obispo... Claro, que no es la Iglesia el obispo. No, no, bueno... Es el obispo de Luján. De Luján Mercedes. Que además ya tenía bastante relación con... Agustín Rodríguez. Rodríguez. Sí, pero es un nombre... De fe. Honesto. Sí. Y además, el presidente de la Conferencia Episcopal, OGEA, que estuvo con Cristina dos veces, y tal vez la alieta a ser candidata, también sabía. Incluso Moyano había estado antes con el presidente de la Pastoral Social, Leopoldo de Lugones. No, no, Jorge Lugones. Jorge Lugones, perdón. Sí, salió. Sí. No fue a la misa Jorge Lugones. No. Pero ya le había hecho hasta en la vida, Lugones ya le había hecho la cara, ¿no? Claro, él tal vez Lugones sí tenga más juego propio que los obispos. Pero esto lo armó la CGT. Pinaré le consultó a Radrizani. Pusieron las vallas, pusieron la silla, pusieron todo. Sí, todo un armado. La logística estuvo a cargo, sobre todo, de Esmata, no de Camioneros. Camioneros armó un poco la logística del acto porque suele ser tal vez más alborotados. Pero bueno, ¿qué dicen del entorno? El Papa tiene un montón de entornos, ¿no? El Papa tiene un libro de cabecera que el título lo dice todo. ¿Cuál es? La Estrategia de Acción Indirecta de Lidl Hart. Ahora se lo pueden preguntar a Grabois, que lo conocen. Un asesor militar muy importante de Churchill. Estrategia de Acción Indirecta. Sí, ¿y eso qué significa? Vas para un lado y... ¿Y vas para el otro también? No, el enemigo empieza a caer por un lado y vas para el otro. Básicamente. Muy básicamente. Tenemos mucho para decir de esto, pero vamos a dejarlo acá. Sí, sabían. A ver, tal vez ahora al Vaticano no le guste el resultado. Y mande a los obispos a... Pero a vos te parece, porque este tema me apasiona, podemos hablar 10 horas, pero a vos te parece de verdad que el Papa Francisco, si hubiera sabido y lo hubiera avalado explícitamente, no podía mensurar lo que implicaba en el medio de un pedido de atención una misa en Luján con toda esa cantidad... ¿Con esa platea? Sí. Bueno. Está muy enojado con Mauricio Macri. Eso está clarísimo. Muy, muy. Eso está clarísimo. Pero de ahí a una misa con los Moyano avalada explícitamente por él... Ha pasado. Ha pasado. De hecho, en el gobierno creen lo mismo. Sí, no, no, no. En la curia también. En la curia también. Sí, sí. En los sectores de la curia que también, otros que no. Sí. Como el libro es indirecto. Estrategia de Acción Indirecta. Las mujeres protagonizan la causa de los cuadernos de esta semana. Miran Quiroga contó ella misma en televisión y después en la justicia. ¿En perpetencia? Sí, pero después lo contó en el diario, en el programa de Marina Fabiani. Sí. Que fue amante de Néstor Kirchner 10 años. Sí. Esto es vida privada, ¿no? Y no hay manera de cotejarlo. La familia no lo desmintió, digamos. Es vida privada, pero eso no importa. O sea, sí, Miran Quiroga fue una de las manos derechas de Néstor Kirchner, la secretaria de lo que se llama documentación presidencial, que era la persona que acompañaba a Néstor y agarraba las cartas de la gente en los actos. Que era un sistema que Néstor Kirchner usaba mucho, que era agarraban las cartas y después elegían cartas y llamaban. Ahora también pasa, pero más de modo virtual, digamos. Sí, exactamente. Es el mensaje de Facebook. Miran Quiroga había declarado en una causa de Luis Rodríguez, el juez, que investigó el patrimonio y el posible enriquecimiento ilícito de Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario. El hombre que recibía todos los bolsos que llevaba barata. Según la causa de los cuadernos. Esa causa quedó en la nada. Sí, la de Miran Muñoz cuando le recibió los bolsos. La de juez Rodríguez quedó ahí. Que hizo el fiscal de Stornelli, que es el mion fiscal de la causa de los cuadernos y de esta causa. Le insistió a Rodríguez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Con información. Mucha información. Me parece que hay razones para pensar que la información podría haber sido. Indagatoria. Hay eximisiones de prisión. Dictó la eximisión de prisión y a los seis días, un señor que se llama Leonardo Temizklotes Cortés, que es testaferro, según la información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la UIF de Mariano Federici en la Argentina, a los seis días se fue. Sí. Polo. Está prófugo ahora. Está prófugo ahora. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Miran Quiroga declaró en la causa de los cuadernos acá. Y ratificó todo lo que había dicho en PPT, lo que dijo en la justicia y mucho más. Mucho más. Dijo que, obviamente, trabajaba al lado de Kirchner, que lo escuchó hablar con los supuestos constructores de una de sus casas de Río Gallegos, que se apuren porque tenían que poner una bóveda, que se apuren. Contó cómo era el traslado de los bolsos con dinero. Pero dio un nombre de un custodio, no lo vamos a decir, que le dijo que en los bolsos había dinero. De los que ella veía pasar. Contó que Francisco Paco Larcher, el ex-2 de la Secretaría de Inteligencia del Estado, monitoreaba el traslado de los bolsos, que en el Calafate, donde ella dormía en un hotel, se escondía dinero. Y también dijo que cuando murió Kirchner, Cristina le pidió la renuncia y nunca la recibió. Incluso llamó a Bernie, que era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, y Bernie le cortó el teléfono. Sí. Bueno, ella y la otra mujer, que rápidamente es la mujer de Daniel Muñoz, la viuda de Daniel Muñoz, que dijo que compraron 70 millones de dólares en propiedades en Miami, las vendieron, las pasaron. Ella está en el nombre de casi todo, pero lloró y dijo que ella no sabía nada, que cuando le preguntó por el abrupto cambio de vida que estaban viviendo, le dijo que estaba... ¿No vienen los negocios? Sí, dijo que no le dé bola a las noticias, que eran cuestiones para embarrar la política. Marcela Pagano. Vamos a repasar qué pasó con la economía hoy. Empezamos con el dólar. Un dólar que retomó el camino al cista. Subió 16 centavos y cerró finalmente la jornada, 37 pesos con 58 centavos. Esto se dio principalmente por el empuje de lo que pasó en el mercado internacional. Lo que pasa en el mercado internacional sigue afectando al mercado financiero local. En el mundo, la guerra entre Estados Unidos y China deja al dólar favorecido y también hay que decir que algunas noticias sobre la endeble situación financiera de Italia también hicieron que el dólar subiera en relación al euro. Esto, por supuesto, se sintió también en otros países como el nuestro, en donde el peso se devaluó. Hay que decir que, de todas maneras, siguen las tasas de interés elevadas y hoy una media, media rebaja, hay que decir, de medio punto porcentual, del 71% en las Lelic, la estrella del mercado local. Por otro lado, también hay que hablar de lo que pasa con el salario, sube el dólar. ¿Y qué pasa con el peso? El peso vale menos. Y también vale menos tu salario. Hoy la CTA Autónoma dio a conocer un informe, un relevamiento entre los distintos gremios que lograron cerrar paritarias este año. Gremios, obviamente, representando al asalariado formal. Y allí surge y se desprende una noticia bastante difícil. 17% es lo que cayó el salario en lo que va del año en relación a lo que avanzó la inflación. 17% menos de capacidad adquisitiva. ¿Cuáles son los gremios más afectados? Alimentación, prensa, industria textil y también el sector público. Por otro lado, si hablamos de las finanzas y de las cuentas del Estado, hoy sí hubo una buena noticia. El INDEC dio a conocer una balanza comercial con superávit. Por primera vez en 20 meses que no se daba una situación de superávit. 314 millones de dólares fue el saldo de este superávit comercial que nos deja en una situación favorable. Ahora, esto hay que decir, se da porque cayeron fuerte las importaciones, las compras al exterior. Claro, en el marco de la suba del dólar, donde todo se encarece más. Vos te compras un pasaje y es más caro y también todo lo que quieras comprar afuera, en el exterior, lo percibís más caro. Eso hizo que las importaciones cayeran el 21%. También, hay que decir, cayó un 5% en el nivel de exportaciones. Nos estamos riendo acá porque estamos hablando de que... Acá están Fernanda Iglesias y Juan Grabo que se vamos a presentar. Pero decíamos que si no había café, no se sentaba ninguno de los dos. Tenemos café. Sí, y lo va a servir ella para que yo no lo tire. Le agradecemos a los dos que estén acá. Ya van a hablar entre ustedes. Pero antes vamos a ver a Andrés Malamud, que es politólogo, entiendo. Y fue la primera persona que en el coloquio de IDEA dijo, la grieta se va a cerrar si se toma en un café, Grabois. El verdadero cambio cultural. El verdadero cambio cultural. Nosotros le hicimos una nota y ahora ya venimos al café. Estamos hablando de cambio cultural. Y lo que yo sugerí es que el cambio cultural consiste en aceptar al otro. Hay una grieta en Argentina que divide a personas que piensan diferente. Si se encuentran, si conversan, estamos hablando de cambio cultural. El peronismo y el anteperonismo no tienen nada de novedoso. Lo novedoso es que conversen. ¿Y por qué pusiste a Fernando Iglesias y a Juan Grabois como ejemplos? Porque me parecen dos personas igualmente responsables, mejor dicho, respetables, y al mismo tiempo representativas. Son dos personas que respeto por el trabajo que cumplen. Son dos personas que tienen posiciones extremas, cada uno de su lado. Y son dos personas inteligentes. ¿Qué te parece que finalmente se va a dar este debate? A partir de ahora es culpa de ellos. Bueno, acá están los dos. Está el café, por si alguien no los conoce. Fernando Iglesias es diputado nacional. Y Juan Grabois es el líder del CETEP. Podríamos decir de alguna manera que si lo tuviéramos que resumir en palabras más simples, es la confederación que nuclea al enorme porción de este país que son trabajadores en condiciones informales, cooperativas, trabajadores que no tienen una situación formal de trabajo y que terminaron uniéndose y quedando nucleados en la CETEP, que se convirtió en la confederación más grande de organizaciones sociales de la Argentina. ¿Dije bien? Sí, no soy el mal dirigente, soy un militante más. Y amigo del Papa Francisco, ¿no? Es un maestro más que un amigo, una inspiración. Paragógicamente, ¿está enfrentado Iglesias o Iglesias está enfrentado a Grabois? Me parece que expresamos dos formas muy diferentes y no opuestas de ver la política. Y yo quiero disentir con Malamud, con que llevo mucho tiempo polemizando. Gracias. Yo creo que, primero, yo soy enemigo, una cosa es el diálogo y otra cosa es tomar un café. Tomar un café es un acto privado, podemos tomar un café acá, pero esto forma parte del debate público. A mí me parece que el cambio cultural es que de una vez aprendamos a respetar las instituciones, el diálogo tiene que tener lugar, pero sobre todo en el Congreso, no vale tomar un café y después los diputados del mismo sector político en el Congreso hacen cualquiera, después cortan calles. Yo me acuerdo con lo que fue, espero que mañana no se produzca lo que pasó en diciembre, ¿no? 15 toneladas de piedra sobre la policía y los diputados del kirchnerismo, los diputados del kirchnerismo, 11 veces, incluida la diputada Camaño también, 11 veces pidieron el levantamiento de la sesión. Entonces, el diálogo en el Congreso, que es donde tiene que estar, y yo soy enemigo de los... puedo tomar café, como no, ya me tomé varios porque tuvimos varias comisiones, pero yo soy enemigo de estos gestos. El más ampuloso de estos gestos de pacificación nacional, que no llevaron a nada, es el que siempre mencionas por Bárbaro, que es el abrazo entre Perón y Balvin. Fue en el 72. Después del 72 tuvimos los montoneros peronistas poniendo bombas, Perón armando la triple A peronista con López Rega, 1100 muertos antes de la dictadura. Entonces, la verdad que los gestos huecos... Yo creo que el cambio cultural es respetar las instituciones. El diálogo tiene que estar en el Congreso y tomar un café, uno lo toma en privado. Y yo en privado no tengo mucho que hablar con Juan, me parece que él sabe quién soy yo, yo sé quién es él, lo que tenemos que decir no nos lo hemos dicho, lo he dicho también en el artículo del otro día. O sea, me parece que esto sí forma parte del debate público, no es tomar un café en privado, y yo a esto, por supuesto, siempre estoy dispuesto, me parece que forma parte del debate democrático y siempre lo he dado. Con él, con Belía, yo he discutido, no me voy a decir nada. Pero un café en privado no. No, porque no tengo nada que hablar en privado. Me parece que está bien que los ciudadanos se enteren de lo que nosotros dos hablamos, porque expresamos dos corrientes muy diferentes. Ahora, por lo que usted dice, ¿cree que Grabois representa al peronismo desde las organizaciones sociales? Bueno, yo lo he visto acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Pi, ¿no? Y me preocupa, me preocupa que se apañe un nivel de corrupción. Me parece que entre eso y la relación de Grabois con el Papa, y lo que pasó a ser el sábado la iglesia apañando a alguien como Moyano, me parece que hay una continuidad a favor de la impunidad. Eso es el cambio cultural, tomar un café de... Para mí el cambio cultural es que los que robaron paguen sus culpas y no andemos diciendo, como dijo Juan, que hay un intento, que sería un golpe de Estado que Cristina terminara en la cárcel. Me parece que no. Grabois. A mí me parece bastante piola lo que dijo el filósofo. Lo del café es una metáfora, ¿no? Es una metáfora de que las personas que tienen posiciones distintas y interpretaciones distintas. Yo no creo que hay una interpretación única ni de la historia, ni de lo que pasó en la Argentina en los 70. Creo que hay muchas interpretaciones y percepciones válidas. Y creo que hace bien, nos hace bien a todos, en público, en privado. No creo que el debate se tenga que reducir de ninguna manera a la Cámara de Diputados y de Senadores, ni a los medios de comunicación. Me parece que hay muchas formas de ejercer la ciudadanía y la discusión democrática. Y entre esas formas está conversar. Yo la verdad que a Fernando no lo conozco mucho. He leído algunas cosas muy por arriba, algunos intercambios de Twitter que no es un espacio para el diálogo, digamos, ¿no? El Twitter es una cosa más para, sobre todo en la política, en las cuestiones sociales, para chicanear. Eso no es dialogar, así no entendés al otro. Y después, la asociación que hace Fernando entre las piedras y yo, digamos, ¿no? No sé si es de mala leche o es de desinformación. Yo participé en las manifestaciones de diciembre y esto está en todas las cosas de televisión, con una columna multidinaria donde no salió una sola piedra. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con ese método de protesta. Sí consideramos que la protesta en la calle es parte del ejercicio democrático, que lo hago yo. Y si no recuerdo mal, Fernando lo hizo en múltiples oportunidades, también interrumpiendo el tránsito, porque cuando hay una movilización grande, se interrumpe el tránsito. Por ejemplo, la última vez que lo vi fue en el Congreso, cuando creo que estaban reclamando el desafuero de Cristina, o en las manifestaciones por el tema de los impuestos del campo, de las retenciones a la soja, bueno, con una participación muy activa y caminando sobre la vía pública en la manifestación. No, siempre fue público, inclusive en la época del conflicto con el campo, mi desacuerdo público, mi apoyo a la lucha del campo y mi desacuerdo con que contaran rutas. Lo he hecho público sistemáticamente y me parece que una cosa es una movilización, como la que puede ser por el desafuero de Cristina, o como pudo ser los paraguas de Nisman, y otra cosa es el corte sistemático de calles que está ocurriendo. Pero además, esto del diálogo me parece difícil, realmente me cuesta creer en tu sinceridad. Aclarame, vos fuiste el que dijiste que el gobierno de Cambiemos es una administración neocolonial, que el gobierno de Macri se terminó. Vos fuiste el que dijiste que si el pueblo pierde la paciencia, vos vas a estar con el pueblo. Vos fuiste el que dijiste, y es muy duro para los muchachos esperar hasta que termine el mandato. Vos dijiste todo eso. Bueno, a mí me suenan fuertemente golpistas esas declaraciones. Me parecen que en el contexto de un país que desde 1929, desde 1928, Alvear, fue el último presidente civil no peronista que terminó el mandato. Me parece que ese tipo de declaraciones, en juego con acompañar a Cristina Fernández de Kirchner, una presidenta que ni siquiera, porque un poco la objeción de Malamud era que pensamos diferente y que yo no reconocía la legitimidad. Ahora, acá no hubo una denegación mayor de legitimidad que la anterior presidenta negándose a entregar el bastón de mando. Todavía estamos esperando eso y me parece que seguir insistiendo y acompañando la idea de que cuando van presos los corruptos que conocemos, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, debido a Vudú y todos los demás, hay en juego una persecución política y que el gobierno de Macri se terminó y que si el pueblo pierde la paciencia, me parece que es una cosa delicada. Después, hablar de diálogo y de tomar café es fácil, pero yo creo que habría que empezar por no hacer declaraciones golpistas. Bueno, había mucha gente que te acusaba vos de golpista durante lo de la 125, yo no estaba de acuerdo con eso y además... Pero no vas a encontrar ninguna declaración de ese tipo de mi parte. ¿Me dejás terminar? Sí, cómo no. Hay una doble vara en el planteo que vos hacés, porque cuando vos cortás la calle con los paraguas o en el desafuero de Cristina, pues estás cortando la calle también, eso está bien. Y vos hacés una reducción de mis declaraciones, porque una cosa con la que coincido con vos, que lo leí en el artículo que hiciste en InfoAE, y no lo digo por primera vez acá, lo dije muchas veces, es que deseo y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Mauricio Macri termine su mandato. Ahora, cuando yo digo el gobierno de Macri se terminó porque hay una administración colonial, es una declaración política que está perfectamente en el marco de los cánones de la democracia. Lo que yo estoy tratando de decir es que hemos perdido la soberanía sobre nuestras decisiones de política económica, porque hay un organismo internacional liderado casualmente por una mujer con muchas acusaciones de corrupción, como es Cristina Lagarde, que está de alguna manera determinando la economía de nuestro país, y mi perspectiva es que eso nos pone a una situación semicolonial. Vos podés no estar de acuerdo con esa declaración. ¿Y a vos no te parece que esa declaración, porque estamos hablando de cómo se reconoce la legitimidad del otro, a vos te parece que tu declaración de que yo formo parte de un gobierno semicolonial? ¿No? Sí. ¿No? Eso no niega la legitimidad del gobierno. No, es una crítica a la política económica. A mí me suena que sí, porque vos lo que estás diciendo es que el gobierno somos... Lo dijiste, lo dijiste de Macri, y este es un chupamedias de los CEOs y de qué sé yo. Bueno, anda a avisarle a todos los CEOs que desfilaron delante de la justicia dando explicaciones de cómo habían cartelizado la obra pública. Y ahí estuvieron... Como Roca, por ejemplo. ¿Cómo? Como Roca. Estuvieron todos los CEOs ahí. Ah, porque después al otro día el presidente se sacó fotos con el de Techín. Mirá, mirá, Techín, Techín es... Roca se tendrá que defender él solo. Yo lo que te digo, que con el tema de la cartelización de la obra pública, Techín, que es la compañía más grande de obra pública de la Argentina, recibió el 1% de los... Y eso es gracias a Macri. Ahora, lo que haga... Eso es gracias a Macri. Vos eras el que dejabas hablar, ¿no? El que te quejabas. Bueno, déjame terminar. Ahora, me parece bien decir eso, que es cierto, y me parece bien que la justicia lo llame Roca o a Ben Nasa, que era el principal CEO de Techín, y le pida explicaciones. Ahora, decir, chupamedios de los empresarios, chupamedios de los CEOs, cuando por primera vez tienen que dar explicaciones ante la justicia. Cuando dos de las grandes corporaciones... Porque esto es el centro de este debate. Si vamos a gobernarnos con las instituciones o con la Argentina corporativa, la Argentina de los sindicatos corruptos, de los sindicalistas corruptos, la Argentina de los movimientos sociales, que no es que hacen una movilización. Sistemáticamente buscan cortarle el camino a los que pagan los impuestos con lo que ellos viven. Ahora, yo digo, dos de las grandes corporaciones, son también las corporaciones... También va para las corporaciones empresarias. Y las dos más grandes o dos de las más grandes que había era la obra pública, que está dando explicaciones ante la justicia, y la farmacéutica, que tenían cartelizado toda la entrega de medicamentos y que ahora, recién ahora, se está corrigiendo. Bueno. esta es la verdadera batalla que hay entre una Argentina institucional que se basa en el debate público como este y no en los cafés privados, que se basa en la discusión en el Congreso y no en los arreglos por abajo de la mesa, y que se basa en que son las instituciones y el presidente el que gobierna, no gobierna ni el FMI, ni gobiernan las corporaciones, ni gobiernan la iglesia, ni gobiernan los sindicatos. Yo, bueno, obviamente diciendo con lo que está planteando, primero, atribuirle al gobierno que los empresarios van a declarar ante la justicia refleja una profunda contradicción en la comprensión de las instituciones en la Argentina, porque los que lo cita es el Poder Judicial, que se supone que es un poder independiente. Entonces, no tendría ningún mérito el presidente en eso. Eso, por un lado. Por otro lado, hay muchos elementos que deterioran la calidad institucional durante este gobierno. Uno que me viene a la mente así rápidamente es haber modificado la ley de blanqueo a través de un decreto de necesidad y urgencia para permitirle a los familiares del señor presidente blanquear una cantidad importante de dinero. Entonces, medir las cosas con varas distintas, bueno, los políticos hacen eso en general, ¿no? Perdón, eso no se puede aplicar, me meto para ver esto, porque los dos están hablando muy desde la política. Grabois, su cargo formal, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con organizaciones sociales y eso, y Iglesias es diputado nacional. pero la doble vara no es algo que está básicamente es casi la matriz de la grieta donde se la aplica de los dos lados, digo, porque lo de la doble vara que él puede estar aplicando ahora podríamos aplicarlo a Cristina Kirchner también, ¿no? ¿Por ejemplo? Cuando recién decían, no quiero discutir, yo lo digo, como situación, esto como si la doble vara fuera una característica muy propia de la grieta en este momento, donde Lagarde está acusada de corrupción en el FMI pero las acusaciones de corrupción en la justicia argentina están tenidas de política. Más que acusaciones de corrupción están elevadas a juicio oral las causas. Bueno, además, pero me refiero a esto, la doble vara no lo digo para plantearlo como un eje de discusión, pero como un eje de discusión si esto de la doble vara no está casi como una trampa de la grieta en la que estamos metidos. Que afecta a todos. Dos cuestiones. En principio estoy de acuerdo con lo que decís. Digamos, todos los seres humanos tenemos una tendencia a usar la vara que nos conviene en un debate. Eso es así. No creo que es el caso particular en el que yo hablo porque yo no niego ni que Cristina esté acusada de corrupción ni que Cristina esté elevada a juicio. Yo lo que planteo es que considero que existe una instrumentalización política como de alguna manera reconoció Fernando al atribuirle el mérito al presidente en la causa de los bolsos. Bueno, que hay una instrumentalización política que tiene un objetivo y en eso tenía que ver el tema del golpe de Estado preventivo haciendo una analogía en lo que sucedió en Brasil que se encarceló al principal dirigente de la oposición en una causa muy cuestionada internacionalmente y yo supongo que en la Argentina estamos viendo una situación parecida. Eso no implica negar que en el gobierno kirchnerista del cual yo nunca fui parte y no fui funcionario hayan existido graves situaciones de corrupción como la existen en el gobierno de Macri y para dar un ejemplo que también conozco de cerca en el caso de los aportantes truchos de la campaña de Vidal conozco algunos de ellos personalmente que sus identidades fueron usurpadas para justificar aportes de campaña y para tratar de ser ecuánime y usar la misma vara tampoco considero que María Eugenia Vidal sea la jefa de una asociación ilícita porque haya sucedido eso durante su gobierno. Bueno, perdón. Primero. A ver, me parece que cuando vos decís no tiene ningún mérito Macri decís una verdad y decís una mentira porque debe haber alguna relación en que la causa del año 2008 por asociación ilícita que presentó Carrió que firmé yo y otros 10 diputados casi todos actualmente en diferentes funciones y partidos de Cambiemos no se movió hasta ahora pasaron 10 años en que no se movió entonces sí que tiene un mérito Macri que es el mérito republicano de haberle quitado el cepo a la justicia porque teníamos un cepo cambiario y teníamos un cepo a la justicia por eso la justicia ahora con las manos libres las causas empiezan a avanzar porque aparte la evidencia es incuestionable es abrumadora y la verdad que hablar de dos varas es cierto que hay dos varas las dos varas de los que dicen es lo mismo esto que el otro en el año 2007 asumió el gobierno del PRO en la ciudad y asumió Cristina Fernández de Kirchner en la nación a ver vos decime que si quiero puedo hacer el elenco de los 16 de los 16 personas que hay en prisión los procesos que tiene Cristina los bolsos de López los termosellados que cosa parecida a esta sucedió en la ciudad de Buenos Aires pasaron cosas en la ciudad de Buenos Aires entonces si querés ir a la provincia de Buenos Aires yo vamos a ver que puede garantizar un gobierno republicano algún gobierno puede garantizar que no haya ningún episodio de corrupción entre los miles de cosas que se manejan los miles de funcionarios nadie lo que puede garantizar es lo que hizo la gobernadora Vidal que es sacar a la funcionaria ponerse a disposición de la justicia poner todos los elementos si hubieran hecho eso en el 2008 por ahí no pasaba lo de los trenes de 11 ¿entendés? no me cabe la menor duda hubo una sistemática ocultamiento de la información una sistemática protección de un gobierno mafioso y la verdad que tener una sola vara significa decir en este lado hay un gobierno puede ser bueno puede ser malo puede haber algún episodio como el que vos citas en la provincia de Buenos Aires puede haber algún episodio dudoso del otro lado hubo una mafia la jefa de esa mafia se llama Cristina Fernández de Kirchner y vos la acompañaste a los tribunales Grabois claro lo que pasa es que vos livianamente calificás como mafia a un gobierno democráticamente electo en nuestro país durante dos periodos y al mismo tiempo reafirmás el mérito de Macri de haberle sacado el cepo a la justicia entonces nosotros deberíamos asumir que los mismos jueces que fueron absolutamente parciales y cómplices en la etapa anterior ahora son absolutamente imparciales a mi me viene de mente una frase del Martin Fierro que no tiene que ver con el poder ejecutivo y tiene que ver con el poder legislativo quien sancionó la ley del arrepentido fue el poder legislativo y la ley del arrepentido permitió que por ejemplo secretarios privados de Cristina Kirchner admitan que cometieron delitos de corrupción no eso en que interfiere mi argumento porque después hay otro tema si ustedes son neutrales las dos intervenciones que hicieron fueron para contestarme a mí entonces eso no es muy natural no, no, para nada no, al contrario me acabo de decir que no fue el presidente no fue el poder legislativo de verdad no tengo ninguna la idea igual está bien yo estoy acostumbrado a estar de visitante no, no, no estás de visitante no estás de visitante pero mirá la idea es un planteo me metí porque me pareció que es esto lo de la aplicación de la olevara como una característica de la grieta que podría aplicarse para las dos posturas yo estoy de acuerdo pero yo trato de ser autocrítico con mis propias acciones entonces en ese sentido a mí me generan contradicciones mis decisiones no es que livianamente pienso que estoy haciendo una patriada pero tomo opciones y creo que denunciar que lo que pasa en la causa de los cuadernos no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad de la justicia que es una mezcla de una vendeta personal de un juez que surgió de la servilleta de Corach porque no nació de un repollo Bonadio surgió de la servilleta de Corach y que ahora es el campeón de la justicia y del republicanismo no, no, no ni nada cero, cero yo te voy a explicar en Comodoro Pi hay 12 jueces uno lo designó de la Rúa los otros 11 los designaron los diferentes partidos del justicialismo cuando salió la servilleta de Corach Cristina estaba con Menem era parte era el gobierno provincial del PJ de Menem con recepción honorífica cada vez que Menem viajaba a la provincia así que no me hagas a mí responsable de Bonadio porque si hay alguien responsable de eso es Cristina no nosotros cambiemos cambiemos de los 12 jueces de Comodoro Pi 11 fueron Menem Cristina y Néstor ahora yo digo que Bonadio es el campeón mira yo a Bonadio me lo crucé una vez en una en una fiesta de la Fundación Libertad en un grupo estaba sacamos una selfie y yo puse yo ni sabía quién era puse acá una selfie con mis amigos y me dijeron ah amigo de Bonadio yo ni sabía quién era si no no hubiera puesto eso ahora ni lo conozco a Bonadio ni creo que sea un campeón de la justicia formó parte de un elenco de Comodoro Pi que durante demasiado tiempo defendió la impunidad los estamos observando los ciudadanos los estamos observando y esperamos que haya justicia para todos para todos incluidos el primo del presidente que se ha investigado el tema de la provincia de Buenos Aires que se investigue todo y que se termine la corrupción esto tiene que ser nunca más y estar al lado de la presidenta en tribunales no ayuda a que haya un nunca más de la corrupción bueno yo creo que ayuda y te digo por qué creo que ayuda porque para mí la corrupción no se combate con revanchismo y con vendetas y si coincidimos que no es un juez probo bueno no hay un juez imparcial en esa causa entonces flaco favor le hacen a la búsqueda de la justicia una causa que va a ser anulada cuando cambie el clima porque viste la justicia decía el Martín Fierro es como el cuchillo nunca daña al que lo tiene como en este momento el mango lo tiene porque yo no creo que el presidente no tenga ningún mérito para decirlo de alguna manera en esto yo creo que hay una intervención sistemática del poder ejecutivo y del poder del gobierno dentro del poder judicial llamale a Lilita Carrió y decíselo por favor y Lilita dice eso no, Lilita dice que hay una intervención para garantizar la imputidad bueno, pero hay una intervención cosa que me parece absurda por un lado me parece absurdo que se acuse del otro hay que acusar con alguna prueba ¿de dónde sacas eso? ¿de dónde saco eso? ¿de que hay una intervención? sí mira, en primer lugar las declaraciones del presidente que son una constante intervención injerencia directa en el poder judicial porque una persona tiene la suma del poder ejecutivo en la Argentina marcándole la línea y la orientación a los jueces pero no te cabe la menor duda y después por ejemplo este grupo de medios que esto es objetivo digamos se ha beneficiado económicamente muchísimo con el gobierno que es un aliado político evidente del gobierno bueno sostiene constantemente una campaña de presión sobre los jueces para que avancen en determinadas medidas que para cualquier persona relativamente imparcial es evidente que existe una presión que no es una presión de los ciudadanos autoconvocados que en masa van a reclamar la justicia es una presión de factores de poder sí decime los factores de poder están pidiendo que Roca vaya a declarar ante los jueces Roca que Roca Pescarmona digo todos los factores esos son los factores de poder se pasaron 12 años el quinienismo se pasó 12 años acusando a esa Argentina de que eran los que tenían el poder terminan declarando ante los jueces y dicen que todo eso es una maniobra del gobierno a favor de los factores de poder que son esos que están declarando la verdad que hacen unas ensaladas Juan que no se entiende pero mira a veces para matar a la reina hay que sacrificar a algunos peones eso quiere decir que es muy sencillo para mostrar que hay una cierta sensación de ecuanimidad hacerlo pasear al primo del presidente un ratito por los tribunales que anda libre y feliz por la vida sí está la ley del arrepentido y una ley la causa no terminó una ley no sé si sabes cómo funciona la ley del arrepentido algo sé no soy un experto pero algo sé y es una ley que si estuviéramos no sé en Suiza puede ser una buena ley y en la Argentina que se usan las cosas muy extorsivamente donde básicamente te están diciendo declara esto 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 y vas a tener un beneficio procesal digo no me parece que vamos a lograr nunca más todo el mundo es así sí pero cuando hay jueces probos cuando hay un poder judicial que es imparcial bueno y el fiscal y el juez tienen determinadas atribuciones uno tiende a confiar en la justicia argentina en la casta judicial de la Argentina que no paga impuestos que trabaja muy poquito que son muy lentos en la aplicación del derecho la verdad yo personalmente no tengo ninguna confianza digamos entonces proyecto de ley de la Unión Cívica Radical para que paguen ganancias que yo soy confirmante y todo el pro va a acompañar los interrumpo un segundo pero para meterla digamos estamos hablando mucho de política y justicia no hablamos de economía Argentina es un país que tiene el 40% de la gente con trabajos informales más el 30% por debajo de la línea de la pobreza ¿cuáles creen que son los temas centrales de este país los conflictos centrales Juan y cuál es el camino de salida digamos qué es lo que entendés que se está haciendo bien o mal en la búsqueda de una solución para los problemas centrales de la Argentina mira yo a Macri no lo voté pero cuando él se puso en una cámara miró la cámara y dijo prometió tres cosas pobreza cero la unión de los argentinos y la lucha contra el narcotráfico y yo creí que no lo iba a poder hacer pero que lo iba a intentar porque para poder hacerlo hay que hacer algunas reformas estructurales en nuestro país que no se están haciendo ahora lo cierto es que pobreza cero estamos lejos la pobreza crece estamos en niveles que cuando salga el próximo informe del observatorio de la UCA que es bastante imparcial estamos de acuerdo bueno antes lo usaban como ahora hay un INDEC no veo por qué discutimos que el observatorio de la UCA había un INDEC antes no había antes era a nivel Fernández el que decía que la UCA estaba mal menos que no, no, no yo no digo porque se van a hacer pronósticos antes yo creo que yo creo para que termine la idea vos no querés no, no, hace diagnósticos también mira, creo mucho más en las cifras del INDEC de hoy que en las del INDEC Moreno ok pero creo que la subest sí, pero porque aparte la UCA tiene el mismo método y sigue las mismas series digamos es lo que se utiliza en cualquier estudio serio agarrar las mismas aparte Agustín Salvia es un tipo totalmente incuestionado absolutamente imparcial nadie lo puede acusar de kirchnerista digamos bueno eso ya me parece hasta un poco paranoico no, no, no pero digo por pensar que eso ahora los niveles son de los niveles más altos que hubo en la Argentina después de la crisis del 2001-2003 entonces pobreza cero lejos indigencia cero que era una meta absolutamente realizable en la Argentina con políticas sociales no con políticas macroeconómicas que es el problema de fondo no se resuelvió los argentinos no estamos más unidos que hace dos, tres años estamos más desunidos digamos los niveles de agresividad en la superestructura pero también en la base social van creciendo cada vez más y lo del narcotráfico citando nuevamente a la doctora Carrió y la engañan a Patricia Burrich la verdad porque en los barrios el paco sigue distribuyéndose a raudales y la señora dice que anda todo fantástico y que los movimientos sociales somos una especie de narcotraficantes cuando los que ponemos el cuerpo en las barriadas para evitar que los pibes caigan en las manos de los traficantes de la muerte en general somos nosotros entonces el diagnóstico mío es que es un muy mal gobierno desde el punto de vista de las políticas económicas sociales y laborales y que hay muchas cosas que se pueden hacer tanto en lo que son las políticas para el sector que nosotros denominamos de la economía popular que es un sector estructuralmente excluido del mercado laboral es decir que aún con crecimiento económico e inversión privada van a tardar muchos años muchos años en incorporarse y hay que desarrollar políticas de trabajos en pequeñas obras públicas para la integración urbana de los barrios de capacitación laboral pero seriamente no para propaganda como el tema del programa Empalme que iba a resolver todos los problemas y al final no resolvió nada y a la vez hay que hacer una cosa que el presidente prometió y que la verdad no ha conseguido que es la inversión privada externa para desarrollar vamos a dar ejemplos el litio en el norte pero no el litio para que se nos lleven el litio el litio para que se hagan las baterías de litio en la Argentina o para desarrollar que se hagan los paneles solares con el silicio en la Argentina yo la verdad que no he visto un gran desarrollo de la promoción de la inversión extranjera directa lo que vi es capitales financieros entrando y saliendo y llevándose cantidades de intereses pasmosas Fernando bueno mirá nosotros somos plenamente conscientes de que estamos en una situación complicada difícil y que vamos a tener un par de trimestres de recesión y por lo tanto de empeoramiento de los índices sociales también es cierto que veníamos de siete trimestres de crecimiento entonces permitime que mire con escepticismo las declaraciones de quienes durante siete trimestres de crecimiento desconocieron todo y seguían hablando del gobierno de los CIO para los ricos y que se yo y ahora se alarman por dos trimestres me parece que hay una cosa es la crisis o la situación difícil que estamos atravesando que existe y otra cosa es el aprovechamiento político Juan sabe perfectamente en este momento se está votando un presupuesto que baja 1,7% el gasto primario y sube el gasto social o inversión social para que no me metan la discusión llamémoslo inversión social es el 80% del presupuesto cifra récord cifra récord y cifra récord también en términos de PBI es el 10% del PBI cifra récord están cubiertos el 80% de los menores y están cubiertos el 98% de los adultos mayores cifra récord ahora eso lo ha hecho el gobierno inclusive en contra de la voluntad de muchos que con buenas razones dicen yo pago los impuestos y al final mantenemos vagos entonces la verdad es que acusar al gobierno de insensibilidad y lo que el gobierno pudo hacer en la situación difícil que heredó que le permitía lo único bueno que había en la situación que heredó el gobierno era que se podía financiar afuera al 4 o 5% cuando pudimos hacer eso y que fue lo que duró durante dos años hasta que cambiaron la situación internacional la verdad la pobreza bajó 6 puntos y medio en un año y medio bajó de 32,2 a 27,5 y seguían diciendo el gobierno de los ricos entonces a mí me cuesta pensar que el gobierno nosotros no estamos satisfechos con los resultados obtenidos sabemos que esto nos complicó mucho los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos son menores a los que dejó Cristina son menores al récord del kirchnerismo y estamos muy confiados que vamos a seguir bajando tenemos que ir una tanda les tengo que pedir que sean extremadamente horarios porque ya nos tenemos que ir pero usted se dieron cuenta que los 45 minutos que estuvieron hablando le dedicaron los dos 35 minutos a Cristina y Macri y los problemas profundos de la Argentina le dedicaron 5 ¿no? tendría que revisar el material pero digo eso ¿no estamos atrapados en la grieta? no yo creo que es parte del debate político en un año electoral digamos ¿no? los problemas estructurales aparte necesitan mucho tiempo para analizarse yo creo que este análisis que hace el presupuesto es falaz pero también es una interpretación prejuiciosa no en términos reales el gasto social baja digamos ¿no? hagamos una cosa para ser ecuánimes que cada uno cierre bueno para resumir mira no solamente he reconocido sino que trabajé en dos leyes que se aprobaron por unanimidad durante este periodo una es la ley de emergencia social y la otra es la ley de integración urbana de barrios populares no tienen financiamiento para este año y para nosotros es un gran dolor porque lo hicimos con mucho esfuerzo y trabajando con funcionarios de alto nivel del gobierno de Macri tenemos mucha capacidad de diálogo y de diálogo para encontrar soluciones concretas pero después lo que no me gustó y esto lo tengo que decir es validar esta idea de los vagos que no pagan impuestos en la Argentina gran parte de la recaudación es el impuesto al valor de grados el IVA lo pagamos todo lo paga cualquier madre cartonera que va a comprar la leche al kiosco lo paga es un impuesto totalmente inequitativo que lo paga todo el mundo entonces no es que hay unos que pagan impuestos y otros que viven de arriba acá hay gente que labura en muy malas condiciones y que no se le reconoce su posición de trabajador porque cuando se manifiesta se le quita legitimidad a sus manifestaciones y se le da legitimidad a las manifestaciones de otra agenda que puede ser válida pero no es más válida que la agenda nuestra 30 segundos sí, rápido yo coincido con Juan en que la mayor parte de quienes viven de subsidios es porque se cayeron del mapa y en una situación normal estarían laburando también hay muchos vagos también y digo yo voy a los temas que se plantearon en debate para empezar me parece que el debate en la corrupción es hablar del futuro del país porque un país si esto no termina en un nunca más este país no tiene futuro pero están pasando otras cosas hablamos del tema de seguridad a mí me parece no coincido con vos el trabajo que está haciendo la ministra Burris es impecable está registrado han sido reconocidas las estadísticas sobre criminalidad en la Argentina reconocidas como de las mejores del mundo por la ONU y bajan y muestran mejoras en todo en homicidios en récords de incautación me parece que lo se está haciendo en eso nunca se hizo nunca se hizo un programa contra la corrupción como eso nunca se hizo un programa de infraestructura y infraestructura dedicada a los pobres como son el agua las cloacas o el plan belgrano que es para el norte la verdad que están pasando muchas otras cosas en la Argentina que hoy tapa la crisis y que bueno después será la gente en el 2019 a juzgar qué es lo que se hizo y qué es lo que no nos caeremos horas pero se nos termina el programa le agradecemos a los dos que hayan venido ¿se van a tomar un café en privado? no yo no tengo problemas yo no yo sí gracias a los dos por venir ya venimos decimos chau quédense con Alfredo Leuco que tiene un programón así es hasta mañana que descansen chau chau